qué tal mis amigos el día de hoy nos encontramos por acá por el lindo pueblo de los tanques álamos sonora veníamos en busca de un cartel que decía sembrando vida y aquí está es un vivero que se encuentra de este lado pero pues no hay nadie ahorita pero nos encontramos algo más interesante muchachos véngase para acá verás qué tal amigo que dice cómo está cómo se llama usted oiga gregorio garcía carrizosa y andan echándole con ganas ahorita abuelita sí están pegando lo que se le conoce como adobes una finca aquí una finca va a ser una casa una construcción de unos dos cuartos y un baño y quién es el maestro acá el maestro de obra qué tal oiga qué pasó como se llama usted ventura garcía y usted el que anda pegando los adobes también es medio cuchara no es al baño completo yo sigo que se entera porque vean muchachos cómo le está quedando la pared bien derechito si le si le saben si le saben órale con pura puro lo se pega esto y el rollo aquí el movimiento como cómo se trabaja por acá por los pueblos oye la mayoría de las casas de aquí son de adobes y estos adobes donde los hicieron o cómo está el rollo aquí hay chavalos señores que los hacen oiga por contrato unos a siete pesos la unidad otros a diez a como se que el cliente y esto y esto cuánto le salió y usted cuánto le salió este no yo estoy trabajando por diario 300 pero el adobes estos 10 pesos y este siete son diferentes si son diferentes y no se va a notar ahorita y en la construcción no hay vamos los defectos poco a poquito si se nota mejor calidad por eso es más caro tres pesos más caro que muchos trabajadores nos vamos sobre la necesidad oiga sobre el apuro que tenga el dueño de la construcción ahí a tanto si quieres si no no tengo ninguna adobes así es así nomás así es trabajo y aquí y aquí todo esto va cerrado ya está la ventana de aquel lado y aquí son dos ventanales al frente a ver muéstrame la casa quien me muestra la casa vamos a dar un recorrido por la casa a ver cómo va a estar la construcción la puerta principal la ventana aquí es otra recámara y esta otra ventana otra ventana y por acá tenemos un baño órale pero un baño grande no se alcanza para toda y regadera escusado todo muy muy ándale cierto 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 muy bien vale va a quedar muy bonito está esta construcción no si le está quedando muy bonito de felicidades por su trabajo y me gusta como quedan las paredes bien derechitas oiga si les sabe y es media cuchara que tal si fuera completa así nomás así es por donde trabajando más a gusto lejón mira que tal la mezcla que utilizan ellos puro lodo puro lodo oiga puro lodo así es no lleva arena nada esto no nada nada no lleva la tierra es tierra natural que sale hay partes que es muy buena tierra barrialosa necesita echarle arena para poderla manejar ajá así es pero esta está ligita y más está de lo lindo ya no vea la luz que tiene mire mire con esta también pueden encargar si como no nada más que tiene que se vaciarlo uno que quede finita y para que agarre la flota bien ándele o ya sea la regla la plana hacemos oye este tipo de construcción no doy cuenta que no lleva nada de varilla y no nada amarra eso amar las esquinas con otro ladrillo el mismo adobe va amarrando ahí miren muchacho no lleva castillo no lleva nada de dinero nada fíjese nomás de petativo y como se le llama eso de petativo uno para allá otro para acá ándele vean muchachos lo que se utilizaba antes y pues bueno ahorita también se está utilizando si se pueden dar cuenta aquí pero mucho antes no se utilizaba la varilla ni mucho menos el cemento y nada más que aquí va a ir de los estos el cemento y vigas de concreto también este es el ladrillo de 10 pesos ahí se pueden dar cuenta que si te hay calidad en los ladrillos de los adobes mejor dicho de 10 y este de 7 así es oiga ándele mire los de los de 7 lo están poniendo para atrás no como llega la trocaje así está son dos proveedores uno de cada el que va llegando si son así es ándele así es que viene que bonito está bien bueno muchachos por aquí le vamos a dejar este bonito vídeo por acá por para que se despidan ahí manden un saludo a su gente por allá que los miran de los estados unidos bueno compañeros muchos saludos a ustedes mis amigos aquí miren nomás para que vean cómo se gana el pan de cada día por acá por los pueblos no oiga ya no me caben los pinches lagartos en las mangas de la camisa mi viejo muchos saludos saludo para todos mis amigos pues nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo vamos con destino a moniguaza a saludar a las señoras tortilleras así que esperen el siguiente vídeo por aquellos pueblos ánimo